Música Mensana incorpore sano, eso es una obviedad de la cual se dieron cuenta en este país en un momento dado en el cual seguramente los medios existentes no eran los más apropiados para el ejercicio físico reglado para realizar la asignatura de gimnasia en las escuelas que si bien existía pues se hacía como se podía ni que decir tiene que lo del crossfit y el gimnasio, eso eran términos que todavía quedaban muy lejanos De todo aquello también quedó registro en el archivo provincial de Guadalajara y es de lo que nos va a hablar hoy Rafa de Lucas en nombre de esta institución Muy buenos días Rafa, ¿qué tal? Buenos días José Luis, encantado de estar aquí otra vez Vamos, que lo de lo que decíamos, lo del crossfit, lo de levantar pesas en el gimnasio lo del nutricionista que va acompañando al entrenador personal, todo eso en los años 40, 50, 60 Nada, nada, bueno como vamos a ver ahora José Luis pues y como comentábamos antes off the record pues claro, ahora todo nos parece que ya lo tenemos así como que nos ha caído de bovilis como se suele decir vulgarmente, pero claro, lo que tenemos que pensar es que tan solo hace 60 años fijaros, ni 60 años en una provincia como Guadalajara, en un país como entonces era España se iniciaba una incipiente enseñanza arreglada de la educación física en las aulas, en los pueblos sobre todo en el ámbito de los colegios públicos que estaba dirigida desde la entonces sección femenina, sobre todo para las niñas pero también en parte desde la delegación nacional del Frente de Juventudes para los chicos y todos los maestros tenían desde entonces, hablo de los años 60, obligación de poner en práctica pues estas disciplinas deportivas, la gimnasia concretamente y algún tipo de deporte siempre que se pudiera realizar pero aquí, que es lo que me interesa mucho también destacar es quiero poner en valor y sobre todo rendir homenaje a esos maestros y maestras que pusieron en práctica con unos medios tan insuficientes como precarios ese tipo de práctica deportiva que ellos, como tú iniciabas muy bien el programa veían ya entonces que era necesaria la cuestión de la educación física porque formaba parte de la educación general e integral de las personas Efectivamente, en conclusión, que un día a los maestros, a la escuela de cualquier localidad le llegó la orden de decir, pues ahora también tienes que ser profe de gimnasia en lugares con mayor población, como puede ser Guadalajara pues quizás había otro planteamiento pero los unos y los otros se iban quedando en pequeñas actas que tenían que firmar y remitir precisamente a la autoridad competente diciendo qué es lo que se había hecho Estas actas son las que nos traes, son estos registros que los propios maestros hacían Efectivamente, el Archivo Histórico Provincial repito, entre sus fondos documentales pues tiene este del que vamos a hablar concretamente que es el fondo de la sección femenina Ahí, tanto a la Delegación de Educación como a la propia delegación que entonces era Delegación Provincial de la sección femenina en Guadalajara los maestros y maestras tenían que remitir cada año un informe de esa actividad realizada en lo que era la práctica deportiva pero sobre todo práctica deportiva relacionada con lo que ya era José Luis una asignatura, que era la gimnasia y repito, y cierta iniciación en algunos deportes para los que se tenían medios porque fijaos ahora que nos parece igual cuando hemos tenido nuestros hijos pequeños no ya en mi caso que los míos iban a nadar pero el tener una pelota en casa, cualquier elemento de práctica deportiva aquí ahora es algo habitual pero es que entonces tener una pelota o un balón era un lujo hasta el punto de que si lo tenían los niños no podían jugar con él las niñas voy a hablar ahora sobre todo hoy me he traído unas cuantas memorias pues de algunos pueblos en concreto de Llebra, Mondejar y Algora donde esos maestros y maestras pues remiten, repito, estos informes que tenemos recogidos en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara gracias a que se han conservado entonces son de los años empezamos en el año 66-67 en la Escuela de Niñas de Llebra luego pasaremos a Mondejar pero bueno, el arco cronológico que vamos a ocupar para que las personas que nos escuchan segunda mitad de los 60 exactamente, eso es 66-70-71 y que vea todo el mundo esas diferencias es decir, lo que ahora nos parece algo cotidiano cotidiano y que nos sobran en casa iba a decir que esto puede sonar muy mal los balones o las pelotas en casa pero entonces tener un balón o una pelota o un potro o un plinto auténtico lujo lujo pero total y total o tener un lugar o un espacio que ahora está todo lleno de polideportivos incluso en nuestros pueblos y pueblecitos fíjate pues que esto sobre todo a partir de la constitución del 78 y del estado de las autonomías pues fue posible porque yo recuerdo algún consejero de los que teníamos aquí en Castilla-La Mancha catedrático fíjate de historia Juan Sisino Pérez Garzón que siempre decía que él se había dedicado durante su etapa de consejero de educación y cultura y deportes de Castilla-La Mancha sobre todo en gran parte entre otras cosas a construir polideportivos no es ningún desdoro porque también repito la parte de la educación física y la práctica física de lo que tenemos que hacer las personas en nuestras vidas pues forma parte perdón por la redundancia de esa integridad y que con el polideportivo venían los equipos locales venían las escuelas deportivas etcétera y vino un movimiento en torno al deporte que ya trascendía el tema de esos inicios en las escuelas pero vamos al tema que nos ocupa hoy vámonos decías que a Escuela de Niñas que te lleve a año 1966 efectivamente entonces fijaos luego ya podremos ver las fotos dice la maestra que por cierto bueno lo firma realmente el director de la agrupación escolar pero que se llama Juan Antonio Batanero voy a decir los nombres porque no me importa además repito es una manera de rendir homenaje a estas personas a estos maestros y maestras dice él acompañado ya ves aquí lo verán luego nuestros oyentes de dibujitos y fotos y dice por ejemplo en las escuelas de niñas de esta agrupación escolar de Llebra y dirigidas por sus maestras se vienen desarrollando en el presente curso en 1966-67 los programas oficiales de educación física con toda normalidad y aprovechamiento por parte de las niñas fíjate otra foto que acompaña dice hacemos la gimnasia todos los días excepto sábados y domingos de cuatro y media a cinco de la tarde ya que creemos es la hora más adecuada por haber hecho la digestión y encontrarse las niñas con más deseos de moverse que a otra hora del día siempre que el tiempo lo permite se desarrollan las tablas al aire libre en el patio escolar en invierno estos ejercicios se realizan en la en la sala de clase para hacer la gimnasia nos valemos del libro editado por la sección femenina titulado lecciones educación física primera y segunda enseñanza y comercio fíjate tú que mezcolanta educación física y comercio efectivamente de los que realizamos los ejercicios destinados a niños de seis a catorce años claro tenemos que entender fijaos también las diferencias que algunos de los propios profesores y profesoras ponen de manifiesto porque claro no es lo mismo hacer un ejercicio para un niño o una niña de seis años que para uno de catorce habría niños de catorce que ya estaban hechos prácticamente como hombres hombres efectivamente y lo mismo igual para la enseñanza de las matemáticas o sea por eso tiene tanto valor repito y quiero rendir otra vez aquí un homenaje enorme a todo eso al magisterio español porque hicieron como se dice vulgarmente virguerías para sacar adelante alumnos y alumnas con unos medios tan escasos y tan pobres que vamos que parece mentira que consiguieran y como consiguieron en muchos casos alumnos y alumnas brillantes y muy bien formados bueno entonces bueno hacen en este caso aquí ellos ponen unos ejemplos en este caso desde Yebra dice que hacen los ejercicios elementales de brazos piernas y tronco que son sobre todo de locomoción y equilibrio fíjate tú y luego lo que llaman ejercicios fundamentales también de brazos y tronco que son bueno estimulantes etcétera entonces dice los ejercicios oscilan desde sencillísimos para que las niñas estamos hablando en este caso de las niñas adquieran el hábito y posturas adecuadas para evitar deformaciones corporales que pudieran tener las escolares de no ser por la educación física y que serían más pronunciados el día de mañana los ejercicios de las niñas mayores son algo más complicados claro evidentemente bueno también se alinean y numeran con algunas con alguna marcha y carreras que son del agrado de las pequeñas se nota en las niñas grandes progresos en la realización de los movimientos y además lo hacen con gran entusiasmo y espíritu deportivo todas las niñas en general esperan con deseo que llegue la hora de la gimnasia junto con algún juego educativo figuran bailes regionales y alguna iniciativa de baloncesto bueno esto es digamos una cosa muy sencilla y muy simple de lo que podían hacer en Yebra luego tenemos otra memoria muy interesante de Yebra me parece que en este caso a Algora a Algora fíjate y esto es año año me parece que es el 69 también bueno y la maestra nacional es una señora o señorita no sé lo que sería en este momento que se llamaría María Luz Sánchez de la Rica y fíjate lo que dice aquí ya ella María Luz es del 67 también es del 67 este informe también ella que también ves incluye fotos pero también lo hace de una manera más reivindicativa es decir es consciente de la importancia porque creo que es ella la que destaca aquí en su pasado que también en la escuela de magisterio cuando ella estuvo bueno pues formándose como maestra hizo deporte y lo bien que le vino el deporte pero claro ella reivindica también pues hombre que se necesitan medios y en este caso en Algora pues no había muchos medios pero es que fíjate lo que acabas de decir esta señora o señorita cuando estuviera de maestra en Algora vamos a poner que tuviera treinta y tantos años o cuarenta o menos eran jovencísimas jovencísimas pero quiero decir que ella hizo deporte en la escuela de magisterio ahí estamos hablando seguramente de principios de los años cuarenta cuando o cincuenta como mucho efectivamente que si la cosa estaba precaria en el 67 imagínate en los cuarenta o los cincuenta en fin en una escuela de magisterio a pesar de todo ella lo pudo hacer ella se dio cuenta de la importancia y ahí lo reivindicaba de qué modo decías mira entonces mira lo que dice fíjate como maestra de esta localidad el confeccionar esta memoria me ha movido el deseo de mejorar dentro de lo que fuera posible la educación física en mi escuela ya que desde que tomé posesión de ella hace cinco años no he recibido material deportivo que haga más fácil la labor que toda maestra debe desempeñar en la educación física en su escuela estamos hablando del año 67 o sea los maestros ya tenían conciencia los maestros siempre han sido gente muy inteligente y también reivindicativa no quiero recordar aquí bueno que durante la guerra civil española pues desgraciadamente por pensar diferente al régimen pues a muchos se les depuró y se les se les se les bueno digamos represalió de una manera desde mi punto de vista injusta dice bueno y continúa esta mujer dice alternando con los días en que el programa de educación primaria marca las lecciones de educación político o social se llevan a cabo las clases de educación física en mi escuela siguiendo el programa que con tal fin se ha establecido debido al mal tiempo que reina durante el invierno se hace imprescindible emplear locales cerrados no del todo adecuados para la práctica del deporte aunque sí para poder realizar las tablas de gimnasia que ocupan la mayor parte de la educación física ya que aprovechando unos locales del ayuntamiento unas veces y retirando las mesas de la clase en otra puede llevarse a cabo la práctica de hechas realizaciones o sea tenían que improvisar el gimnasio en el aula retirar los pupitres y ponerse ahí a dar botes fíjate que curioso además quiero que también la gente que nos escucha se dé cuenta de que cualquier documentito de estos nos da nos da un dato histórico que sirve para construir una microhistoria por ejemplo la de fíjate una escuela como la de esta localidad de Algora o de la propia Algora fíjate lo que dice la maestra dice sin embargo estamos en el año 1967 teniendo en cuenta el premio obtenido en el año anterior por la escuela unitaria de niños de esta localidad procedente de la delegación nacional de deportes nos es posible este año utilizar dicho material por lo que hemos desterrado los aparatos rústicos que habían sido confeccionados por los propios alumnos y prestados a nosotras y podemos como anteriormente indico emplearos para practicar ciertos ejercicios físicos fíjate en este párrafo estaremos hablando del poto del printon de todos estos que lo tuvieron que hacer los propios alumnos eso es y los chicos y luego además se lo prestaban las chicas pero el dato histórico también es de que es ese que el año anterior o sea en 1966 los chicos de la escuela unitaria de Algora pues habían obtenido un premio y les habían dado como premio material deportivo fíjate que interesante no obstante y a pesar de la ayuda que recibimos por parte de la escuela de niños de prestarnos el material deportivo de que actualmente dispone es imprescindible tener el nuestro propio una mujer reivindicativa pues la mayoría de las veces los muchachos tienen que quedarse sin poderlo utilizar para cedérnoslo a nosotras y si se tiene en cuenta que son muy pocos los días del invierno en que puede aprovecharse resulta que una de las dos escuelas debe quedarse sin practicarlo y como es natural son las niñas quien no lo hacen o sea quien lo hacen las que se quedan siempre sin el material deportivo desgraciadamente son las niñas dice llegada esta época de primavera es más fácil poder disponer de los aparatos de gimnasia así como del campo de baloncesto pues este es uno de los deportes que junto con el balonmano y balonbolea se practica en esta escuela los ejercicios de educación física varían con la edad de los escolares así como su desarrollo pues debido a otras materias que se dan en clase y al club escolar y comedor escolar fijaos que nos está relatando y contando la vida de la escuela la vida de la escuela es que es interesantísimo y comedor escolar es preciso llevar para cada niña una ficha que es revisada y comprobada mensualmente esto es muy útil para el desarrollo de las tablas de educación física y otros deportes ya que de esta manera la maestra tiene la seguridad de que los ejercicios que manda son los propios para sus alumnas y en ningún momento pueden perjudicarles este ejercicio físico yo es que con estas cosas José Luis se me pone el vello de punta es que fíjate que redacción que manera de darnos a conocer lo que están haciendo y desde la humildad y como va colando la pildorita de vez en cuando de un modo muy estudiado de un modo muy correcto pero dejando claro también lo uno y lo otro en este informe que redactará por el 67 la maestra de niñas de Algora y continuo no sé cómo vamos de tiempo ya hay que ir bueno vamos a ir nos queda poquito ya con esto terminamos y luego ya hablaremos en otro momento hay que ir a Mondejar hay que ir a Mondejar bueno sí dice por otra parte bueno se trata de la escuela unitaria y de las edades escolares que las edades escolares oscilan entre 6 oscilan perdón entre 6 y 14 años es un tanto complicada la realización de las tablas de gimnasia dados los distintos grupos que hay que tener en cuenta bueno pues eso era una dificultad añadida y como dices como nos vamos a ir ahora para terminar con Mondejar pues vamos a pasar al informe de Mondejar pero bueno dice ella aquí con esto termino dice un detalle que merece ser tenido en cuenta es que todas las niñas realizan la gimnasia con verdadera alegría y que es la maestra la que mayor satisfacción recibe cuando son los mismos padres de estas niñas las que ven con agrado que sus hijas se pongan los pantalones y la blusa y se vayan a hacer gimnasia ya que como puede verse en las diferentes fotografías que presento todas tienen pantalón de deporte y solamente las últimas entradas en la escuela carecen de él y todo ello sin que la maestra haya obligado a los padres para que se lo hicieran pues desde que ingresan las niñas ellas mismas son las que se preocupan de tenerlo al ver que todas sus compañeras ya lo poseen fíjate que bonito la ropa deportiva se elaboraba también en casa claro hombre claro pero que bonito la manera la manera también de incentivar y de crear ese estímulo o sea a mí es que todo esto me parece no te digo enternecedor que lo puede ser pero realmente como decíamos impresionante alucinante que tampoco se haga tanto o sea con tan pocas cosas logren hacer tanto incluso involucrar a los chicos estimularles a las niñas bueno volvemos a la carrera vamos hasta Montenjal que seguramente también nos ha dejado en el registro datos muy interesantes sobre cómo se hacía la gimnasia en aquella localidad efectivamente pues aquí ya estamos en la agrupación escolar mixta de Mondejar año 69-70 y es el propio o no sé si el propio director o directora ahora te lo voy a decir que no sé si es director pero firma aquí no sé una firma un poco ilegible que no sé si pone Pimentel podría ser pero no me atrevo a decirlo dice bueno dice propósito dice continuando las líneas de actuación trazada el pasado curso se inicia el presente con una reunión del consejo escolar hay una maestra y un maestro de reciente posesión así como dos nuevas maestras de párvulos a todos se les informa de las actividades escolares desarrolladas el pasado curso así como el plan para el curso 69-70 y con el mismo espíritu de cooperación que el año anterior todo el profesorado responde afirmativamente sin descuidar para nada las actividades escolares seguiremos concediendo gran importancia a la educación física en cuanto es ella la que ha de lograr unos alumnos fuertes alegres y sobre todo que mediante los distintos tipos de ejercicios lograremos despertar y acrecentar en estos escolares de Mondejar el espíritu de equipo tan necesario en nuestro tiempo para todo fíjate tú también el concepto como modo de cohesión efectivamente así pues en esta primera reunión se tomó el acuerdo de que cada profesor en su clase profesor o profesora se entiende en su clase desarrolle estas actividades tal y como están reflejadas en los programas correspondientes y para que los juegos y predeportes que es curioso predeportes resulten más emotivos para el alumnado se encargarán de la organización de un pequeño torneo interno en la agrupación los respectivos maestros en la usar número 4 tanto masculina como femenina bueno aquí bueno pues aparecen fotografías dice nuestros campos o patios de recreo se han visto reducidos aún más con la construcción de la piscina año 69 ojo ya tenemos una piscina que esto es una rareta increíble una piscina municipal se supone sí 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 aún más con la construcción de la piscina y vallado de los terrenos de la misma esperamos no obstante que esta piscina no sea facilitada para realizar prácticas de natación en su día en su día pero de momento hemos de estrechar aún más nuestros patios ya inadecuados de suyo o sea se está quejando dice sin embargo tratamos de superar esta primera dificultad poniendo todo nuestro mayor empeño en la empresa y aquí tenemos la primera prueba de ello ya están los distintos grupos inician sus primeros pasos en el duro caminar de este curso bueno y a medida y que amanza el informe pues pues va bueno habla pues por ejemplo de los patios de los charcos que se hacen en los patios fíjate cosas muy curiosas también en modo reivindicativo es que veo que son informes muy completos ilustrados con fotografías detallados en lo descriptivo y por supuesto también como decíamos incluyendo de vez en cuando la cuñita reivindicativa que no sé qué tal sentaba el destinatario pues había de todo pero fíjate yo creo que que era tan necesaria como bien recibida incluso en las instancias superiores yo creo que sí el maestro y la maestra yo creo que han tenido en España bueno yo creo que en todos los sitios del mundo civilizado pues una consideración grande e importante yo creo que que era y además ves que el tono es un tono reivindicativo pero sobre todo no pensando en ellos sino en los alumnos en la propia dice vale me habéis dicho que haga esto pero vamos a hacerlo bien en ese sentido y sobre todo la creatividad que le echaban y el buen hacer que le echaban porque claro no tenían formación previa en educación física ni nada de esto ellos eran maestros de escuela para enseñar las cuatro reglas leer, escribir y poquito más la enciclopedia lo que hubiera claro lo de que ahora también vais a ser maestros de práctica deportiva fíjate el ingenio que le tuvieron que echar con como estamos viendo hombre tenían unos libritos de instrucción y de instructor y ellos pues se formaban en parte aquí en la escuela de magisterio pero nada que ver a lo que tienen ahora lo que hablábamos antes una escuela como INEF o los grados que hay ahora de profesorado de formación y educación física y la diversificación ya no solo a nivel educativo sino ahora el deporte es una afortunadamente una parte del día a día de muchísima gente y que más que menos cada uno a la medida de sus posibilidades lo practica desde salir a caminar hasta competir en lo que sea pero claro entonces había otras prioridades todo se ha dicho efectivamente pero que ahora como tú decías antes que el crossfit las piscinas los polideportivos que parece que los hemos tenido desde siempre y no han pasado cincuenta y pocos años y no teníamos nada de esto es más es que ha sido a partir de los últimos cuarenta años cuando hemos podido en la mayor parte de los lugares de España poder disfrutar y tener esos medios que antes no se tenían pero que aún así teníamos ese colectivo tan importante que han sido los maestros y maestras que han hecho vamos virguería repito porque sus alumnos y alumnas tuvieran lo necesario para poderse formar como personas de forma íntegra valga esta entrevista de este espacio pues como un homenaje más de todos y cuantos se les debería hacer de aquellos que sacaron adelante la educación en tiempos tan complejos en los que también yo creo que el tema de pedagogía o conocimientos pues que tampoco estaban muy desarrollados o por lo menos ni mucho menos como hasta ahora muchísimas gracias Rafa de Lucas por este ratito que de nuevo nos has dado y hablamos ya dentro de un par de semanas pues un placer José Luis como siempre un enorme placer estar aquí que de nuevo que de nuevo que de nuevo